Vamos a mostrarles el catálogo, los ejemplares que ya en cualquier momento van a entrar a la cancha. Categoría número 15, Potros de Bozalo Barboquejo de 3 a 4 años, XPP Líder, JPR Grandioso de Tambonegro, XN Sanz, JPR Ejecutivo de Tambonegro, PPP Real del Cabo, GSLP Bienvenido, Geo Arrebol, LB Que Bárbaro, R Colorado, SMB Pícaro y JCG Eclipse, los ejemplares de esta categoría número 15, primera categoría de silla que ya están listos y preparados para ingresar a la cancha. Hola, somos Peruvian Horse, TV Plus, transmitiendo en vivo y en directo, y en exclusiva a este vigésimo concurso regional del caballo Perone Paso Cuenca, 2023, primer concurso del calendario de Peruvian Horse en este 2023. Tremendo tamaño en este potrío, ejemplar número 125, GSLP Bienvenido, LB Fundamento por GSLP Primavera, entrando a la cancha. Este es el ejemplar número 121, JPR Grandioso de Tambonegro, hijo de RCM Domingo, por JPR Graciosa de Tambonegro. Este es el ejemplar número 123, JPR Ejecutivo de Tambonegro, hijo de RCM Domingo también, con JPR Ejecutiva de Tambonegro. Hace su ingreso el número 129, SMB Pícaro, LB Adonis, por SMB Cleopatra, haciendo su ingreso a la cancha. Este es el ejemplar 122, XN Sanz, LB Actor, por XN Doña Rosa, criado por Criadero XN, y de propiedad de Javier Néder. Este es el ejemplar número 128, R Colorado, LB Patricio, por R Picona, y el 126, GEO Barrebol, LB Caudillo, por GEO Macarena. Hace su ingreso el número 120, XPP Líder, LFC Evaristo del Cortijo, por R.A.H. Leonor. Y vamos a ver si falta algún ejemplar de Bozal o Barboquejo, para ingresar a la cancha. Parece que ya están todos. Y nos vamos ya dirigiéndonos al centro de la cancha, para poder estar con el juez Don Enrique Rizopatrón Baso, juez oficial de este concurso, el cual tendrá la labor de juzgar esta categoría número 15, potros de Bozal o Barboquejo, de 3 a 4 años. Buenos potrillos han ingresado a la cancha. Ya parece que ya van a cerrar en cualquier momento la puerta de admisión. Tenemos 10 potrillos de Bozal ya en la cancha, había 13 inscritos. Segunda llamada, categoría 15, potros de Bozal o Barboquejo, de 3 a 4 años. Vamos a esperar ya que la mesa de locución, que el comisario de cancha dé la orden para cerrar la puerta de admisión y ya empezar oficialmente la prueba, categoría número 15, potros de Bozal o Barboquejo, de 3 a 4 años. Somos Peruvian Horse TV Plus, transmitiendo en vivo y en directo y en exclusiva este vigésimo concurso regional Cuenca 2023, que se desarrolla aquí en el cuartel general Dávalos, en este patrimonio cultural de la humanidad, Cuenca, Ecuador. Ya ustedes han escuchado, estamos en la última llamada para que los potros que van a participar de esta categoría puedan hacer su ingreso a la cancha. Recordarles que esta transmisión llega gracias al gentil auspicio de Criadero San Luis, la familia Báquer, don Luis Báquer, apoyando la promoción del caballo peruano de paso desde Cuenca hacia el mundo, desde Ecuador hacia el mundo, también presente con su marca Derby. especialista en visión animal. Agradecer también a nuestro goal sponsor, sponsor oficial, Criadero Mi Manantial, Cieneguía Perú, apoyando la promoción del caballo desde todos los eventos ecuestres a nivel mundial. Gracias, Criadero San Luis, gracias, Criadero Mi Manantial. Y ahora sí, iniciamos oficialmente la prueba, se cierra la puerta de admisión y ya estamos listos con estos 10 ejemplares, 10 potros de bozal que van a participar en esta categoría. Con los días, Eder, juntamos con los días. Gracias. ¿Estás salpicado? Que no te salpique. La frase de moda. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Estás subido en escalera acá? 10 ejemplares en cancha. 10 potríos. ¿Ya vendiste los pines? Estaba lleno el sombrero en Guayaquil. Está bien. Gracias a Peruvian. Se han cotizado los... Buenos días. ¿Cómo estamos? El que encuentre un celular en un taxi... Comenzamos por este lado. Reportarlo. Y se inicia... Oficialmente la prueba al tranco. Este es el ejemplar. X. N. Sanz. L. 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 Valerosa, ejemplar número 123, JPR Ejecutivo de Tambón Negro, este es el ejemplar número 130, JCG Clipset, JCG Embrujo por JCG Golosina, este es el ejemplar GCLP, Bienvenido LV Fundamento por GCLP Primavera, el número 121, JPR Grandioso de Tambón Negro, SMB Pícaro, el 129, el número 120, XP Peli, el número 126, Geo Arrebol, y el último ejemplar en pasar delante del señor juez, es el caballo R colorado, a Evel Patricio por R picona. Y ahora sí, ya pasaron todos los ejemplares delante del señor juez, y ya iniciarán en paso llano, hacer su presentación en esta categoría número 15, Potros de Bozalo Barbuquejo, de 3 10 a 4 años. XN Sans. El juez es ubicado en esta esquina, así que vamos a ponernos por acá, que es el lugar donde los jinetes ponen mejor a sus caballos, donde lucen mejor a sus ejemplares. XN Sans. XN Sans. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de todas las redes y podrás ser visto las veces que quieran con la marca que ustedes quieran patrocinar. Y después de Mala nos vamos a Panamá. Concurso Nacional de Panamá. Con Ernesto Roca, juez oficial del Concurso Nacional de Panamá. Peruvian Horse estará presente nuevamente en otro importante evento dentro de calendarios de concurso de Peruvian Horse TV+. Gracias. 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 R colorado pasando adelante de la tribuna principal. Gracias. 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 Bienvenido. Gracias. 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 Luis. Gracias. 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 Estamos en la categoría número 15. Primera categoría de silla de potros, potríos de bozal o barboquejo de 3 a 4 años. Gracias. 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 El caballo Lazán que va a entrar en la recta principal. Es el caballo LV. ¡Qué bárbaro! El hijo de JBZ consentido. En la siguiente categoría, en la primera de freno, tendremos 16 ejemplares inscritos. Ejemplares que han venido desde Loja, desde Quito, desde Guayaquil, a participar en este vigésimo concurso regional Cuenca 2023. ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! Ahí ve el Patricio por R Picona. Pasando justamente delante de la tribuna principal. Vamos a ver si es uno de los caballos que el juez tiene en la retina para ocupar las primeras posiciones. Ve el Chalán mirando fijamente al juez a ver si lo llama. En primer lugar, caballo XN Sanz. Y ingresa R Colorado en el primer lugar. Ingresa también el caballo de Silvia Báquer. En segundo lugar, en segundo lugar, 129. En tercero ingresa XN Sanz. Ese es el orden tentativo. ¡Qué bárbaro! También ingresa en el cuarto lugar. Los hijos del caballo Domingo también. Por ahora, el caballo R Colorado ocupando el primer lugar de la categoría número 15. Este es el orden tentativo que, hasta el momento, el juez, Don Enrique Rizopatrón tiene para esta categoría. El juez está mirando todavía. Dándole seguramente un poco de respiro. Y ahí se acerca y vamos a ver qué decide hacer en esta parte de la prueba. Y ahí se acerca. Y ahí se acerca. Y ahí se acerca. Hay silencio en las tribunas, en la cancha, en la transmisión. Y vamos a ver qué decisión va a tomar el señor juez. Y ahí se acerca. Y ahí se acerca. Y ahí se acerca. Pero, pues... Es una buena categoría. Una categoría pareja. Gracias. Ya me escuchaba, señor juez, sale el caballo R Colorado en primer lugar, seguido por el caballo SMB Pícaro, el hijo del caballo Adonis, tercer lugar para el caballo XN Sands, cuarto lugar, caballo LB. ¡Qué bárbaro! Respetando su distancia, por favor, no metan caballo, no afecten el caballo que tiene adelante y el desplazamiento que está teniendo. Estos son los primeros lugares de esta categoría número 15. Ahí ve el Patricio, por ahí repicona el caballo que por ahora ocupa la primera colocación de la prueba. Guardando su distancia, por favor. Creo que es una buena categoría, realmente pareja. Hay dos cuerdas digitales. Creo que es una muy buena tecnología. No es fácil. No es tan grande. No es tan grande. No es tan grande. Me inclinaba para el primer cuarto. Me he jugado con mucho emocionamiento. Muy buena. Muy buena voluntad. Muy grande. El cuarto de la vida. El segundo. El segundo. El segundo. Mucha fuerza. Mucha posibilidad de apurar la marcha. Y por esa característica. Algo incolocado en la región de la cabeza. El cuello. Pero le reconozco esa calidad. Esa impulsión. El tercero. El tercero es un ejemplar de muy buen piso. Estar muy suave. Muy correcto. Y por eso le hemos puesto en esa ubicación. Sobre el cuarto. El cuarto es un caballo que también se ha desplazado bien. Levantado. Bien colocado. Y por eso lo hemos puesto por arriba del caballo que tenemos. Esa posición. El quinto. Sobre el cuarto. Un caballo que nos muestra con algo mejor piso. Reconociendo también. Perdón. El quinto sobre el sexto. Reconociendo el sexto. También un buen quintal. La verdad que en la categoría. El mismo pareja. Y hay que establecer el otro. Al centro del campo. Para la ventaja del imperio. R. Colorado. Hijo de Abel Patricio. Por R. Picona. Criado. Por Criadero. R. De propiedad. De Carlos. Sigüenza. Felicitaciones. Primer lugar y ganador. De la categoría de potríos. Debo salir de 3 a 4 años. Bien conducido. Bien conducido. Por Eder Vera. Este ejemplar. R. Colorado. Que se lleva el pecho petral. Azul. Que lo distingue. Como ganador. El campeón de bozal. Macho. Felicitaciones. A su criador. Criado R. Que seguramente. Están viendo. El concurso. Y a su propietario. Carlos. Sigüenza. Resultados. De la categoría. Otro de bozalos. Barboquejo. De 3 a 4 años. Mención. Honrosa. El ejemplar. Número. Ciento. Veintiséis. G. O. Arrebol. Criador. Galorellana. Propietario. Patricio. Abad. Mención. En rosa. El ejemplar. Ciento. Veinticinco. G. C. L. P. Bienvenido. Criador. Giorgio Crole. Propietario. Luis. Váquez. Mención. Honrosa. El ejemplar. 120. X. Pepe. Líder. Criador y propietario. Javier Palacio. Mención. Con rosa. Ejemplar. Ciento. Veinticinco. J. P. Ejemplar. Criador y propietario. Luis. Juan Carlos Borzales. Patricio. Criador y propietario. El ejemplar ciento. Veintitrés. Criador y propietario. Criador y propietario. Luis Bah�� ferry. Quinto lugar. El ejemplar ciento veinticin nueve. J. P. Criador. Criador y propietario. Luis Bakker. Tercer lugar, el ejemplar 122 XN Sanz Criador, criadero de XN, propietario Javier Nélez Segundo lugar, el ejemplar 129 Primer lugar, el ganador de la categoría, el ejemplar 128 R Colorado Criador, criadero R, propietario Carlos Sigüenza R Colorado Ganador de la categoría 15 Otros de Bozalo Barboquejo, de 3 a 4 años Felicitaciones a su propietario, Carlos Sigüenza Por esta impecable presentación de su ejemplar Hijo de A.B. Patricio, por R, Picona Felicitar también a su criador, criadero R Por este ejemplar que se impuso al resto de ejemplares que se presentaron a la categoría Y se acercará al señor Carlos Sigüenza A recibir su premio Por el ejemplar Ganador Por favor, al propietario del ejemplar acercarse al señor Carlos Sigüenza A acercarse a recibir su premio O tríos de Bozalo Barboquejo, de 3 a 4 años Ahí se acerca don Carlos Sigüenza Propietario del ejemplar R Colorado Felicitaciones por esta impecable presentación de su ejemplar Que se impuso al resto A los otros 10 ejemplares que se presentaron En la prueba Ahí va a don Enrique Rizopatrón Entregándole el premio A don Carlos Sigüenza Propietario del ejemplar Propietario del ejemplar R Colorado Primer lugar Y ganador de la categoría O tríos De Bozalo Barboquejo, de 3 a 4 años Ahí recibiendo la felicitación de todas las autoridades y de su propietario El jinete Eder Vera Que pudo sostener el primer lugar Y llevarse esta categoría número 15 Y atención que se viene la siguiente categoría Otros de freno y espuelas De 4 a 5 años 16 ejemplares inscritos Vamos a ver finalmente Cuántos se presentan Seguramente será otra gran categoría Que vamos a ver En vivo y en directo Y en exclusivo A través de las redes De Peruvian Horse TV Plus R Colorado Nuevamente Desfilando Con su pecho petral azul Como ganador En la categoría O tríos De Bozalo Barboquejo De 3 a 4 años Ahí va el Patricio Por R Picona El caballo Ganador De esta Categoría Número 15 Mientras desfila Primera llamada Categoría 16 Potros de freno y espuelas De 4 y 5 años A los caballos Ya que se preparen A la puerta de admisión Para ingresar ya a la cancha Para la categoría Número 16 Potros De freno y espuelas De 4 y 5 años Para mostrarles El catálogo Con los ejemplares Que ya están listos Para ingresar A la cancha Categoría 16 JFHB ¿Qué?